Encontramos a la señora, porque ahora se casó, Lissi Tagliani, y le preguntamos cómo viene con su nuevo proyecto del programa y el tema de la adopción, que los tiene muy contentos. La nota. ¿Cómo va la vida de casados? Bien, bárbaro. O sea, igual que antes de casados. O sea, muy bien. No, si estamos conviviendo todos, así que... Habla más. Me acompaña y me ayuda mucho con la casa, con los animalitos, que tenemos muchos, porque yo ahora estoy justo en una etapa de mucho trabajo, de grabando, voz, talent y todo eso, así que, bueno, él se está ocupando, además del sorprendimiento. Y el amor crece, ¿no? Sí, crece día a día, bueno, ahora haciendo con los planes de la adopción, así que muy bien. ¿Cómo están con eso? Muy bien, muy contentos, porque siempre van surgiendo cosas y mensajitos y llamados, así que estamos muy bien. No nos queremos tampoco, o sea, entusiasmar tanto todavía. Sabemos que es un trámite que lleva tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, nada. Tuve una charla con una persona, con un juez. Sí. No sé si esto me va a favorecer. Pero me dice, hay que tener paciencia, es paso a paso, es también entender que a veces las cosas se dan, a veces no se dan. Y le digo, yo entiendo, nosotros entendemos todo, no tengo ningún problema. A mí no me causa, que no se dé, no me causa ningún remordimiento. Remordimiento le tiene que causar a ustedes, que son los responsables de que una persona cumpla 18 años adentro de un instituto y no en una familia. Claro, es cierto, es una burocracia tremenda. Porque la verdad que hay un montón de chicos que están esperando a una familia que los quieren, no termino de entender, así entiendo. La burocracia, hay un poco de negocio. No, y la plaza. Igual, recomendación, escuchen, hay un podcast que le hizo a Miguel Granados una entrevista a una mujer que adoptó a una nena de, no sé si, no me acuerdo, era exacta la edad, 7, 8, y explica muy bien cómo funciona el sistema de adopción, los mitos que hay alrededor de eso y cómo hoy, si querés adoptar un chico grande y no un bebé, lo podés hacer. Bueno, Marcela Morelo. Es muy poco. Marcela Morelo. Entonces, por eso, no dejemos como... No, pero sabes que... Es muy interesante el podcast, pero no es fácil. Pero para... Escuchá, esta señora dice que pinta un panorama y lo hizo. No es tan fácil porque Polino no quería un bebé, quería un niño más grande. Y no, y le costó. El chico en otra época también. Porque además también, otra cosa, demandan inspeccionar la casa. Bueno, pero eso está bien, Marcela, porque hay que priorizar al niño. No se le puede dar un hijo a cualquiera, un niño a cualquiera. Hay que ver quién es la casa. Es una familia para el menor, no un hijo para el adulto. Déjame terminar, porque si no... La casa de Polino era un sueño, la tuvo que agrandar, y hay chicos que a lo mejor que nacen en cualquier familia, que a lo mejor duermen todos juntos, ¿entendés? Entonces, sería bárbaro que miraran con la misma vara a todos. Digo, a los que van a adoptar, les piden también determinadas cosas que tampoco... El tema es que les des amor también. Obviamente que está bien que los controles, que sean estables emocionalmente a la gente. Si no, se bajan un poquito. Y no estafador y todo eso. Pero digo, mientras tanto se te va la vida. Lo que le pasó a Polino se fueron los años. Igual entiendo lo que dice Maite, que hay ciertos mitos en la televisión que quizás no es todo de una manera o de otra, ¿no? O te mandan hermanitos. Se llama Adopción el capítulo y se llama Paula Resnick. La cruda. La cruda del capítulo. Es muy interesante y derriba muchos mitos y habla de su propia experiencia, como lo vivió ella, y además ella colabora con familias que quieren adoptar. Bueno, ojalá que así sea. Le deseamos lo mejor. La cruda del capítulo.